¿Qué es la dirección de tránsito? Para llevar a cabo un operativo que actuó con foco en el Pravo Piedra Alta y la avenida Artigas y que tuvo como resultado la retención de tres vehículos virrodados en infracción y por supuesto sin chapa, matrícula, lo que conlleva justamente de alguna manera hacer ver que la dirección de tránsito está presente, que los inspectores por supuesto también están presentes en lo que es el control y la fiscalización del tránsito que es tan importante, sobre todo aportando tranquilidad a los habitantes de la ciudad y departamento que van a disfrutar de esos espacios y que muchas veces se ven amenazada esa tranquilidad a partir de la imprudencia de otros que no cumplen con las normas establecidas. Se aplicaron alrededor de 30 sanciones y bueno, la idea es repetir ese tipo de operativos periódicamente, obviamente no anunciándolo para que no se pueda prever de alguna manera de quienes quieren evitar ese tipo de controles y seguir aportando a la buena convivencia desde el punto de vista del control y la fiscalización tan necesaria en lugares sensibles de la ciudad como lo son en este caso el Pravo Piedra Alta y la avenida Artigas.